Bueno, aquí estamos con mi pana, con mi pana, el prefecto de la provincia. Me va a pegar al prefecto de la provincia, es duro. ¿Qué dice el prefecto? ¿Cómo le va? El prefecto de la provincia de Manaví, mi pana. Sí, lindo. El economista Leonardo. Leonardo. Orlando. Orlando. Orlando es apellido o nombre? En las dos cosas, en mi caso es apellido. Es apellido Orlando. ¿Aprendo? Orlando, che, apellido primer. Apellido Orlando que veo que... Orlando, ¿qué es apellido? Oiga, te quiero felicitarlo de mi parte porque yo sé que a usted le han dado un reconocimiento por ser el mejor prefecto. Bueno, nos han dado un reconocimiento. ¿Nos han dado? ¿Cómo nos han dado? ¿A mí también? No. ¿Nos han dado ese? A todo el equipo de la prefectura. Yo lo recibo en nombre de la provincia. Efectivamente, Incluso Social de Colombia consideró, después de evaluar varias postulaciones, designarme como prefecto incluyente y solidario de Latinoamérica por el éxito que ha tenido y el impacto social que ha tenido el proyecto emblemático Entrenando Valores. Escuelas deportivas que no solo llegan con la práctica del deporte, como el fútbol y otras disciplinas, sino que llegan con la práctica de los valores, como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la lealtad, el compañerismo y también llega obviamente complementado con la atención en salud. ¿Pero qué le dio? Bueno, va a recibir este día 26 de noviembre en Bogotá. Va a recibir el premio nuestra querida viceprefecta, que le dio una aventura. Yo por motivos de agenda y compromisos institucionales no pude viajar a recibir este importante reconocimiento que estimula y reconoce un trabajo en equipo que hemos venido desarrollando con decenas de entrenadores, con miles de padres de familia de fútbol. ¿Usted hace campeonato? También se hizo juegos interparroquiales e intercantonales. Son más de 13.000 niños, niñas y adolescentes en esta versión número 3 del proyecto emblemático Entrenando Valores y por ese impacto de tantas familias que se benefician con la práctica del deporte, principalmente en las comunidades rurales, pero también la atención en salud, nutrición y adicionalmente complementar el trabajo que hacen los padres y los maestros en las unidades educativas con nuestros entrenadores, nuestros supervisores, nuestro equipo de trabajo social, nuestro equipo de salud, llegar también con un mensaje de esperanza y sobre todo inculcar esos valores éticos, morales a nuestra niñez y adolescencia, a nuestra juventud y unirnos con los padres de familia, con los maestros en esta cruzada por formar cada día mejores seres humanos. Oiga, perfecto. Yo he escuchado que usted tiene una cruzada, campaña anti-corrupción. Bueno, nosotros hemos... Porque ahorita la corrupción está en... que la palabra es corrupción, corrupción, corrupción. Bueno, aquí en Ecuador, la mayoría de las instituciones del Estado principalmente, por donde tapa un poquito sale la corrupción. Yo he escuchado que usted tiene una campaña anti-corrupción, un sistema. ¿Cómo es el sistema anti-corrupción? Bueno, tenemos un sistema de gestión anti-sobornos y eso lo estamos certificando. ¿Nadie le puede pagar plata a nadie? Bueno, nosotros no podemos estar en el corazón ni en la mente de todos los servidores políticos, pero sí practicamos todos los días políticas de prevención y no toleramos el caso de que se detecte un acto reñido con la ética y con la ley. Nosotros hemos trabajado desde hace más de 20 años, desde muy jóvenes, en el servicio público y para nosotros es un honor y un privilegio poder recibir una justa remuneración en base al esfuerzo, en base a la preparación, en base a la meritocracia, sirviendo a nuestro pueblo con las manos limpias. ¿Y usted dónde está más trabajado? Bueno, yo trabajé muchos años en el SRI, trabajé en universidades, en varias universidades y desde el 2019, en mayo del 2019, profesor en varias materias, tanto en la carrera de economía, en administración, en contabilidad y auditoría. También desde muy joven, desde los 28 años, pude ejercer una profesión, un oficio tan noble como el de la docencia universitaria. Oye, ¿cómo es eso de la certificación ISO? ¿Iso o no ISO? Nosotros hacemos bastante y por eso nos certificamos con la ISO 9001 para el proceso de gestión de construcción de puentes y con la ISO 372, hablando de las normas antisobornos, normas de políticas de integridad y transparencia, para que la ciudadanía, para que la provincia tenga la certeza de que se está fortaleciendo la institución sobre la base de la transparencia, la vocación de servicio y la excelencia institucional para servir cada día mejor, con calidad y calidez a todos nuestros hermanos y hermanas maravitas. Oye, y hablando de ISO, 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 me ha encontrado que está hecho como unos 200, 300 puentes, ¿y cómo es eso? Bueno, pero lo único malo es que no le pone el letrero, pues, prefecto, yo he pasado por un poco de puente, porque yo ando caminando por los campos, por los pueblos, pero yo he visto obras, pero no hice su nombre, pero ya que se me está quedando, prefecto, yo también. O lo importante es que las obras beneficien a los que le puedo tomar y se toman el nombre y le ponen el nombre de ellos. Es como a mí me pasa lo mismo, yo hago el video y otros se me lo cogen y le ponen su nombre. Entonces, usted tiene que ponerle el nombre. Eso es una práctica deshonesta que no se compadece con la transparencia que debe actuar todo político y todo servidor público. Las obras son de las instituciones y obviamente el pueblo sabe reconocer quién las hizo y obviamente cuando hay un convenio, nosotros siempre nombramos a las entidades cooperantes, reconocemos el apoyo de las autoridades de distintos niveles de gobierno, pero en este caso acogemos su sugerencia, estamos poniendo letreros institucionales donde se informe sobre el nombre del río, de la comunidad y también obviamente el periodo de la administración 2019-2023, el monto de la inversión, eso es muy importante y características si es un puente de hormigón armado, si es un puente peatonal metálico, esas características básicas, la información de la inversión y la fuente de financiamiento por un principio de transparencia, de difusión, de la ejecución de las obras públicas, las estamos difundiendo a través de letreros institucionales. Quizás faltan en algunos lados y eso hay que obviamente completar esa tarea de difundir las obras, pero lo más importante es que el pueblo sabe que hemos roto un récord histórico, son más de 120 puentes que ya terminados y en proceso de construcción y otros 10 puentes más que están en proceso de contratación y tenemos obviamente una planificación hasta mayo de 2023 para llegar a cerca de 160 puentes, 40 puentes en promedio a pesar de los dos años dificilísimos de la pandemia como nunca antes se lo había hecho en toda la historia de Manavito. Usted sí se preocupa por el ser humano, no eso va acá, porque yo conozco más que se le preocupó el ser humano, se dedicó a hacer cosas y cosas y se preocupó el ser humano. Primero el ser humano, el ser humano es el que siente, el cemento no siente, ni las hojas no sienten, aunque eso también. Es importante para la naturaleza. Este es un ser vivo, un ser vivo como los animalitos. Pero lo importante es que el ser humano es hacerle puente para que saquen su producto, para que puedan caminar en... Puedan ir los hijos de las familias a las escuelas, puedan llevar a sus padres con alguna enfermedad con capacidad a un hospital, a un centro de salud y puedan sacar su producto a precios justos, ya no con el abuso por la falta de movilidad, falta de vías o de puentes. Así que lo estamos haciendo con un gran compromiso de honor y de amor por todo Manaví y lo hacemos equitativamente en los 22 cantones y 55 parroquias rurales con un principio fundamental que usted señala, mi querido amigo. La supremacía del ser humano sobre el capital, el ser humano y la familia principio y fin de todas las políticas públicas, políticas públicas justas, equitativas, incluyentes, solidarias, que promuevan la dignidad del ser humano y que promuevan también la superación y el acceso al desarrollo de todos, empezando por los más pobres, por los más vulnerables. Ya, porque yo soy uno de los más pobres, pero es un billete. Mándeme un saludo a los señores de Tilin Tilin. Un saludo para todos los seguidores de Tilin Tilin, un hombre de arte y cultura que ha hecho de Manaví su hogar, porque también somos una provincia acogiente, solidaria, espitalaria. No vaya a ser como cuando yo recién vine aquí, que algunos Manaví me decían, tú no eres ni aquí, me querían votar de aquí. No, nosotros somos incluyentes, bienvenidos a todos los que no nacieron aquí en Manaví, tienen un corazón manavista y hoy, cuando vienen aquí a visitar a sus familias, o conocer algo de nuestras playas, disfrutar de nuestras astronomías, nunca más se quieren ir. Y quizás...